Música De mí, tu herencia, Señor Con cantitos nuevos te adoramos Veniéndose irte por amor Venganos unidos, mi Señor De nuestros pasos hacia ti No se reivinen al andar No aparecenos en la vida Señor, Señor Ayúdanos en ti confiar Instruidos en la carrera Que nunca nos podamos alejar Señor, Señor Si algún día Yo le paso al caminar Entereza mis pasos Enseñanos, Señor A caminar Enseñanos, Señor Tu vida, tu amor te hará Que en tu palabra yo te escucharé Mi fe en ti por siempre estarás Agradecemos con el corazón A ti, tu hijo, Señor Por darnos la fe y el temor Porque aquí hoy estamos por ti Señor, Señor Señor Ayúdanos en ti confiar Enseñanos en ti confiar Enseñanos, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor Si algún día Yo le paso al caminar Entereza mis pasos Enseñanos, Señor 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 Enseñanos, Señor